¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien largo! ¡Cielo de lado! ¡Vamos para atrás! ¡Vamos para ahí! ¡Está pegada abajo! ¡Abajo! ¡Vamos abajo! ¡Deste lado! ¡Deste lado! ¡Mános los dos! 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 ¡Manos los dos! ¡Mános los dos! ¡Siempre las manos firmas! ¡Mános los dos! ¡Más bien! ¡Mános los dos! ¡M за初é! ¡Más buen hecho! ¡Más bien! ¡ taki lado! ¡Bien! ¡Más bien! Gracias. 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 Vamos. Tiempo… Más segura con la mano derecha. Más bien. La derecha. Cambiado de guardia. Cambiado de guardia. Ahí estamos. Bien. Vuelta. Vuelta vos. Vuelta un poquito más. Bien. Dale, salí. Tiene que salir. Eso. El otro lado. El otro lado. Eso. Lo que está haciendo. Dale muy bien. La derecha. La mano. La mano. No. No. Hace el cambio. Hace el cambio. Hace el cambio. Ahí, hace el cambio. Ahí. 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 Lo que está haciendo. Ahí. Mano. Más bien. Pueda de pierna. Tiene de pierna. Ahora con la derecha. Con la derecha. Bate. Muy bien. Tiene esta. Grande. Tiene. La derecha. Tiene de pierna. Dale. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!